El Gobierno de la Junta de Extremadura, el Gobierno que preside nuestra Presidenta María Guardiola y tal y como aparece en nuestro acuerdo de Gobierno, garantizará la neutralidad ideológica de la enseñanza en Extremadura y fomentará la igualdad de oportunidades asegurando la libre elección de centros en todas nuestras etapas educativas, así como el derecho constitucional que asiste a los padres. En el Partido Popular llevamos en nuestro ADN el reconocimiento al derecho de las familias a elegir modelo y centro educativo. Creemos en la libertad y en la pluralidad, en la tolerancia y en el respeto. Y, por supuesto, creemos en nuestra piedra angular, que son nuestros docentes. Creemos necesario despolitizar nuestros centros educativos y dejar el debate ideológico fuera de las aulas.